Buenas, estamos acá en WaveShine 3 en las Grand Finals Papyrus contra Slymex, yo soy Bisfeld Yo soy Goti Y vamos a ver qué partida nos pueden mostrar estos dos muchachos Me parece que ya estos dos ya demostraron bastante en la escena Papyrus la verdad que sorprende que está acá en las Grand Finals No por capacidad, sino porque la verdad que todo fue muy complicado Muchos buenos jugadores hoy Así que Papyrus haya llegado hasta acá, me parece que ya es un duro personal Y por qué no, creo que tranquilamente lo puede ganar Tranquilamente, la verdad es que está muy afilado hoy Papyrus Siempre subió más que era muy buen jugador Pero sí, estaba muy stackeado el torneo Y ahora arrancan Papyrus con su Mark Y Slimex me creo que fue todo Fox en este torneo Sí, sí A mí me sacó Mark en un momento ¿Qué piensas de que Slimex no le haya baneado para el stage? Es raro, ¿no? A él le gusta bastante Él es de los que sostiene que Final Destination en otra parte no es tan difícil Yo pienso que no banear Final fue una mala idea Papyrus es bastante consistente con los combos Ahí dropeó uno, pero no suele pasar eso Vamos a ver qué hace para tratar de... para ver si lo puede dejar volver al stage o no Las veces que quede afuera del stage, Mark, eso va a ser clave El Delil lo sigue con el Asmash muy bien Trata de leer el Sangana ¿Qué pasa ahora? Vuelve al stage con Mark Vuelve mucho a confirmar Eh... con el Papyrus La verdad que le gusta mucho el Slimex El Sangana, ¿no? El Sangana estuvo bien El Sangana estuvo bien Tenemos el Mark Healer a... El Saker El ejecutado perfectamente El Saker El Saker El Saker Uy, el Slow Get Up Vamos a ver ¿Cuánto... cuánto dama le puedo levantar en Slimex? ¿Sin perder el cartón? Cualquier daño es gratis Cualquier daño es gratis Si, si volvía ya... Después de cierto porcentaje, Mark ya no puede hacer los combos que suele hacer Tiene que buscar un hit medio suelto Vemos ahí que están cerca, pero están errando los... los hijos que se activan Empieza una muy buena cadena, Slimex Me parece que... Soltó el combo a Slimex Le cortó el video del combo, le dijimos no amigo A mi a Youtube no me mandás A ver Papyrus Están los dos en porcentaje alto ya, da vuelta Ah no... Up Smash Out of Shield, ahí a tu casa Estuvo muy bien No respondo ¿Cualquier daño algún? No Yo no soy yo No heces No heces El 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 Siguiendo en cuenta que el mapa, o la etapa, en este caso, está a favor del mar. La verdad es que tenemos que hacer muy bien, preparando mucho Thor y muchos... ...y apoyando a los hombros precitos para que... ...papairi no tenga alguna respuesta de esta etapa. Vemos ahí un stop espectacular que muestra todo lo que nos está contando. Se está usando muy bien este espacio. Me gusta que por algo no baneó este stage. Le gusta mucho FD a Slime, si tú lo sabemos. Él también tiene muy buen margen, así que comprende el personaje y sabe cómo molestarlo. A ver cómo puede llegar algo, no. No te llega mucho esa situación. Está dropeando los combos que no suele dropear, pero a medida que se alarga el set... ...y es la presión de una Grand Final. Contrario. Número 1. Farskiller y no vuelve. 1-0 Slimex. Quizás la mentalidad que tenga que tener en Papyrus acá es que ya hizo un turno excelente. No tiene nada que perder. La realidad es que no tiene nada que perder. Porque... ...está en Grand Final, es un torneo completamente stackeado. Con todo lo que mejor jugaron. Con todo lo que tienen mejor este año. Están todos presentes. ...y hasta acá, ahí la riva de Agustín. Junto con Agustín que está acostumbrado al clima de Grand Final. ...y por el que tiene que perder. ¡No! No, no. 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 No, no. No. No, no. 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 No, no. 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 ¡Qué hermoso con vos, Lairo! Se está empezando a mover mejor los dos Pasaron los nervios de game 1 Y se están moviendo muy bien los dos ¡Uh, ese ángulo, querido! Eso requiere agallas Ah, te pueden pinchar ahí No, no estuvo tan rápido en el... ¡Uuuh! ¡Qué hermoso que me acaba de hacer el Lairo! La verdad que creo que... ¡Nadie es desesperado! ¡Qué cante! ¡Nadie es desesperado! ¡Nadie es desesperado! ¡Virus no lo quiere dejar pasar! Tiene la pared de aéreas... ¿Quieres stock de vuelta? ¿Quieres stock de vuelta? Dame el tuyo Me parece que se lo pese, pero... Limex muy rápido, muy... Es Limex con... ¡Oh! ¡Se podía tequear! Limex con la... ...más allá en el que acabamos de dar... ...no está dropeando mucho Simps... ...que comienza a tener un resuelto con Pozes... ...un poco más difíciles... Ahí vemos que... ...castiga muy bien... ...con eso sobre-extiende... ...Mapairon con los Aerials... ...lo hace... ¡Uy! ¡Perfecto! 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 Puesta jugar bien... ...contra alguien que juega rápido... ...que trata de... ...que trata de... ...tenerte como una trampa para que... ...te extienda de más y... ...la jugar... 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 ...siento que... ...siento que el estilo de Agustín... ...uf... ...la vemos como se... ...le quita... ...esa stock... ...para llevarse el Game 2... ...dos stock... ...dos stock... ...yo siento que el estilo de Agustín... ...cambió bastante... ...evolucionó bastante... ...en estos últimos meses... ...de ser un tipo que... ...buja... ...muy bien con su movimiento... ...canta de no seguir los grados... ...como desde ahí... ...con Marty... ...tratar de matar rápido... ...desde la ledge... ...alguien... ...completo... ...que se va a reconocer... ...cuando luego... ...se está extendiendo... ...y no tiene... ...muy bien tener... ...se este stage... ...y castigado... ...decide traerlo acá... ...a Vampire... ...para hacer esto... ...esto era lo que... ...porque... ...entropeando eso... ...entropeando eso... ...entropeando eso... ...entropeando eso... ...pero... ...puede ser... ...tranquilamente... ...es difícil... ...es difícil... ...no, no... ...es difícil... ...este box... ...está votando... ...el AI se está moviendo... ...muy bien... ...este box está... ...limpio... ...ahora... ...pues a que esté muerto... ...también... ...está limpio y está muerto... ...está formol... ...digamos... ...sigue... ...sigue el tech chase... ¡Suscríbete al canal! No puede convertir desde eso, pero... ¿Vuelve de esto, Mark? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Vuelve de eso! La velocidad a la que está jugando... ...Livex hoy está... Oh, yo no quiero mostrar varias... ...Apyrus, pero... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me parece que... ¡Es Curtin! Sí, es raro eso ya es que es una marca de... ...de sentirse derrotado. ¡Apyrus! Tiene... Tiene 32% Tiene que concentrarse en que es FD. Si lo mata rápido... ...se puede hacer. Pero no puede recibir más daño. Felicitaciones... ¡Flymex! Sí, es un segundo puesto... ¡Sería un segundo puesto! ¡Voy ya espectacular! Segundo puesto... ¡Por lo menos! ¡Flymex! Me parece que... ... hizo un Jai... ... hizo un Jai... ... directamente para... ...ah... ... Ya que nos tenemos... ... más rápido... ...el 50-40... ...es DIA estratégico... ¡Chao! ¡Felicitaciones! a Slimex y a Papyrus pero al final la verdad que Slimex fue avasallador me parece altisimo el nivel de Slimex en el torneo la verdad no jugo nada mal Papyrus pero cuando el otro esta jugando asi de bien bueno esto fue todo esto fue Waveshine 3 tambien como Hola Brillante Hola Brillante 3 yo soy Winsfeld y espero que les haya gustado chau